Mi amigo, usted está tratando de comprar una casa este año y no ha podido porque el pago mensual le queda muy alto. Tengo la solución para usted. Me encuentro en Bushnell, al noroeste del downtown de Orlando, a unos 50-55 minutos del downtown, en un área que está comenzando y que ofrece casas como las que le voy a mostrar, de dos pisos, cuatro habitaciones y dos baños y medio, con un pago mensual aproximado de $1,950 dólares. Esta área de Bushnell es un área excelente porque no tiene tráfico y tiene acceso directo al Thorpe Pine, a unos 14-15 minutos. Quiero que vean esta casa porque una casa como esta que están viendo podría estar disponible para usted y para su familia. Vamos a entrar, vamos a caminarla, es una casa de dos niveles, dos pisos, cuatro habitaciones y dos baños y medio, a tan solo 14-15 minutos del Thorpe Pine, al noroeste de la ciudad de Orlando. Esta comunidad está en pleno desarrollo y ofrece estas casas, quiero que las vean con detalles en este video, que es un video de recorrido, con un pago mensual que podría estar alrededor de los $1,950 dólares. La casa como ustedes están viendo viene con granito, en la cocina, sus electrodomésticos, en acero inoxidable, su nevera. Es una gran oportunidad para esas familias que están buscando un pago que esté por debajo de $2,000 dólares. Quiero que subamos a las habitaciones. Ahí ya estamos en el segundo nivel y empezamos a caminar las habitaciones. Recuerden que son cuatro habitaciones. Esta es la habitación máster, súper amplia. Aquí cabe una cama aquí, con sus mesas de noche, con su televisor, el baño de la habitación máster, doblecín, granito, rápidamente les hago el video, su toilet y el shower, cómodo. Y miren el walk-in closet de esta habitación máster. Parece una mini habitación. Los voy a recorrer como que si fuese una casa, porque la verdad es que es súper amplio. Hasta por aquí hay un espacio donde usted podría almacenar, guardar su ropa. Recuerden que estamos en Bushnell, al noroeste del downtown de Orlando, unos 50 a 55 minutos aproximadamente, en un área que está en pleno desarrollo y que ofrece casas como la que están viendo, de cuatro habitaciones y dos baños y medio, con un pago mensual aproximado de unos $1,950 dólares. Y adicionalmente también hay ayuda para sus gastos de cierre, pero tiene que trabajar con el banco del builder. Aquí seguimos recorriendo las habitaciones, con su walk-in closet. Ya estamos viendo ya la última habitación. Recuerden que son cuatro habitaciones y dos baños y medio. Casas de dos pisos, cuatro habitaciones, en un área que está en pleno desarrollo, que se llama Bushnell, con un pago mensual aproximado de $1,950 dólares al mes. Este es el baño que comparten las habitaciones de la parte de arriba, igualmente con granito. Mis amigos, estoy en Bushnell, en el noroeste del downtown de Orlando, a unos 50 a 55 minutos y tan solo a 14 a 15 minutos de la intersección con el Thor Pine, la vía principal de la Florida Central. Una comunidad que ofrece casas de dos niveles, cuatro habitaciones y dos baños y medio, con un pago mensual aproximado de $1,950 dólares al mes. ¿Quieren más información? Llámame a Welty Reality al 321-977-2024 y esta es tu gran oportunidad de tener tu casa antes de que termine el 2022.